La jornada de hoy ha sido una jornada con un objetivo muy claro, que era la formación dentro de lo que es el punto clave del número clausus del acceso a las facultades de odontología. Bien, yo querría señalar que es un tema inquietante tanto para los estudiantes como para los profesionales de odontología, puesto que realmente nos preocupa a todos y especialmente a los ciudadanos más relacionados con su salud dental, la calidad de la formación. Y eso es uno de los objetivos que la jornada de hoy ha puesto claramente de manifiesto, la calidad y la mejora de la calidad. Entonces queda muy claro que para formar hay que formar los que se pueden formar, no formar más odontólogos de los que realmente para que baje esa calidad asistencial. Y eso los ciudadanos lo tienen que percibir. Creo que hay que dar un mensaje muy directo que la calidad asistencial no es cuestión de temas económicos y de temas de abaratar costes, sino realmente de ver cuál es la calidad que se le presta a los ciudadanos. Con lo cual, la principal conclusión de esta jornada ha sido el fomento de la calidad y que la representante del Ministerio de Educación ha quedado en asumir y transmitir todo lo que es el tema de transparencia y calidad en la formación de la odontología. Y creo que esto puede redundar en un futuro para la formación de los odontólogos en España, igual que ocurre en la Unión Europea. Nosotros tenemos que seguir el modelo europeo, que bien el profesor Yodra lo ha puesto muy claro de manifiesto, que queda en evidencia nuestro país frente a otras realidades europeas que se están siguiendo. Creo que es un momento de reflexión, de hacer un punto y aparte, de decir, bueno, a partir de ahora tenemos que seguir en otro camino y para que esta realidad no se produzca. Gracias. 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 Gracias.